Pues... Cuando tú digas... ¿Enciende el aparato? ¿El aparato? ¿Cómo nos gusta el aparato? ¿Cómo nos gusta el aparato? No nos gusta mucho el aparato ¿Esa vegetal? ¿Esa vegetal? ¿Esa vegetal? ¿Esa vegetal? ¿Esa vegetal? ¿Esa vegetal? Sí ¿Cuál es tu digas? No nada, no nada A ver, a ver ¡Hola! Otra vez ¡Hola! 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 Se va a acabar el mundo y las canciones vamos a ver eso Paseo por el bosque, tú me puedes encontrar, una belleza infinita, difícil imaginar un cristalino río al suelo, un zorro recorriendo esta luz de poco en el pie al zorro. Aníbal, tropezar y gritar de dolor, su sangre fluye por el suelo y va a parar. A ese cristalino río al suelo, se canta por favor, la bonita es el chorro de un amable Señor. Libera su palaza delante del nombre de la lima y salga, su dolor de la profalabra, el dolor resaca una escopeta y un tiro de la traviesa del barranca a su tierra. Yo soy libre, toma vida, más tarde la venderá, era una bretería. No tengo nada para la música, es que soy ahí. Ya voy ahí. Bien, muy buenos días. El cielo es azul, la piedra y el bosque de las cuatro estaciones, pero hay quien las recuerde. El cielo es azul, el cielo es azul, los colores del asfalto, la arena y el robo, nuestras peleas se cayó. El cielo es azul, el cielo es azul, los colores del asfalto, la arena y el robo, nuestras peleas se cayó. El cielo es azul, el cielo es azul, los colores del asfalto, la arena y el robo, nuestras peleas se cayó. El cielo es azul, los colores del asfalto, la arena y el robo, nuestras peleas se cayó. ¡No, no! ¡Una cosa de la! Un crumón escena, ruacimos novedades, son parte de tu escena, destruyendo la tierra, para construir miseria, anodos, árboles y masagando en easiest Si no eres consciente de que no hay marcha atrás No será cuando no quede nada porque luchas Cuando todo no haya muerto, feliz y miedo No recordarán ¿Acaso no disfrutas de ver como soy su reloj al mar? ¿O no lo hagan por la pobreza? Si no sientes poder a la caridad El lobo de cualquier animal Si no os animamos todo lo que nuestra madre nos regaló Un gran cielo iluminado, un maravilloso No recordarán Bueno, sí, las palabras En mi estimado y profundo y numeroso público Es un placer estar aquí de nuevo de tal manera Que estamos todos un poco en el libro, sobre todo por lo menos Y bueno, que esta es Es una presentación de el libro que está en lucho De mi libro que está en el libro que se llama Teresa Y bueno, que está en la siguiente canción con un baño que está en la vida Pero bueno, que está en la vida y por eso y por el trato regalamos este llamado a mi mamá que me han tomado a mi mamá. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora desde el día pecado, pues venía a jugar, y bruto de tres pocas, sí, pero hoy no, mañana. Y a llegar la alma viva, alzanta lleva a un gran geloza por llegar, y a desazudir ya, ven aquí, rumbo de llorar, y consigo escapar, hermanos, otros dedos, sándales, ojo, guillón, les meto el placer, del tamaño de cabón, y del tamaño de país, les meto toda la torre y creer. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Fue mi segundo chica de la letra y hubo boleto y eso. Ni en lugar de aracabate, ya digo, pero no, no se te ac爆en, se me agrede que se ha llegado en el público. No, no, sí, vosotros, no sé, pues, sí, tienen que ir. ¡Ahora que sí, tío, es que esto ya lo vamos a cambiando todos juntos, Gracias. 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 ¡A ver! Esta declaración que tal vez cada vez sona yo... ...que diseño mucho... ...que ya me lo he sido. Con el fío por tu concedad, en la luz de mis recuerdos, y a la mujer de mi vida, con el traje de mis sueños, El dolor de la violeta, un cuadrito sin gritos, un volante junto al cuello y otro cerrado en dormido. Que discreta era la niña, que discreto era el vestido y que al más leal.